José Vicente Rangel nació en Caracas el 10 de julio de 1929. Fue político, abogado y periodista. Su actividad política comenzó a los 16 años de edad. Fue diputado del Congreso de la República de Venezuela entre los años 1961 y 1986, primero en representación de la Unión Republicana Democrática y después representando a los partidos de izquierda, Movimiento del Socialismo, Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento Electoral del Pueblo. Durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, formó parte de su gabinete en los cargos de ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela entre 1999 y 2001, ministro de la Defensa entre 2001 y 2002, siendo el primer civil en ejercer ese cargo. También fue vicepresidente entre los años 2002, y 2007, periodo en el que ocurrió el paro petrolero. Para ese momento Rangel se refirió a los hechos, utilizando la frase todo está excesivamente normal, para describir la supuesta regularidad del momento. En el área del periodismo fue columnista de los diarios El Universal, Panorama, El Informador, La Tarde, El Regional, 2001 y producía micros radiales para la cadena Unión Radio. Fue director de los diarios La Razón y El Clarín. Su labor más destacada fue la dirección y conducción de su programa de televisión llamado José Vicente Hoy, siendo un programa de política y opinión transmitido por el canal Televen, el cual estuvo al aire desde antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Obtuvo dos veces el Premio Nacional de Periodismo de Venezuela. Rangel fue una figura emblemática del chavismo, sin embargo en sus últimos años pasó a ser un crítico del gobierno de Nicolás Maduro. Insoportable el costo de vida, imposible callar ante el fenómeno que azota por igual a todos los habitantes de este país, sin excepción, sin distingos sociales y políticos. Los venezolanos y las venezolanas estamos contra.